Hoy día es el día de censo, entonces estamos aquí también en cada vivienda presente y aquí también han llegado los censistas, estamos recibiendo, aquí ya están registrando todo y en estos momentos puedo decir que aquí en nuestro central Israel deben estar en cada comunidad esperando cada persona en sus viviendas y entonces que esperen es lo más importante para la comunidad y para todo el pueblo, cada uno que estemos aquí estemos censados, así también nosotros por los posteriores al gobierno podemos decir que estamos nosotros presentes, aquí tantas poblaciones que somos registradas.